Yo siento un huevo, yo siento un huevo que me está quemando Yo siento un huevo, yo siento un huevo, yo siento un huevo Yo siento un huevo, yo siento un huevo En esta noche me voy a gozar con Jesús en Nazaret En esta noche me voy a sanar con Jesús en Nazaret Invitamos al Espíritu Santo para que a esta hora se ponga mujer Si, si, yo me voy a gozar, si, si, tú te vas a sanar Si, si, yo me voy a gozar, si, si, tú te vas a sanar Si, si, yo me voy a gozar, si, yo me voy a gozar